Dios no quiera que vayas a olvidarme Dios no quiera que un día dejes de amarme ¿Qué sería sin ti mi pobrecita? Si yo te amo, mi viejo en toda el alma Abrázame, dime que me quieres Tú sabes que para amarte es mi amor Abrázame, háblame con ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Salud, salud Muchas gracias Dios no quiera que vayas a morirte Abrázame, háblame con ternura Tú sabes que te quiero bastante Abrázame, háblame con ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Dios no quiera que vayas a morirte Abrázame, háblame con ternura Abrázame, háblame con ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Carrera FM con sabor latino Carrera FM con sabor latino